Buenas Dígame Tiene zapatos de plataforma De plataforma medio Si de esos que se usan ahora Plataforma Plataforma No hay No hay Que me puede ofrecer usted Ah una sandalia romana Que esta muy buena aquí Son bonitas las sandalias romanas son bonitas No hay No hay No hay Mire entonces denme unas botas de cuero Botas de cuero medio Que sean altas No botas de cuero no Alta no hay No hay Bajita Bajita no le sirve No hay tampoco Es que no hay No hay puta mamá Mire señor Yo quiero unos zapatos Porque voy a una fiesta esta noche Y quiero unos zapatos Preferiblemente negros Negros No hay No hay No hay No hay No hay Mira aquí Y marrones Tampoco hay Pero bueno Entonces ¿Qué color me puede ofrecer usted? Es una color Mire Aquí hay un color Es muy bonito Se llama Perro corriendo Bueno Deme uno de esos De color de perro corriendo Perro corriendo Lo que pasa es que el saltazado este de color perro corriendo hay un problema Porque está todo No hay Y cuando yo digo que no hay No hay ¿Qué me voy a poner yo esta noche para allá a la fiesta? Ok Ah mire Acuérdate si pues con su personalidad Yo le voy a un consejo A usted le sale chancleta de goma Bueno ¿La chancleta de goma? ¿A qué chancleta de goma? Bueno, bueno ¿Usted cree que tiene el mercado de huayca y puro para estar vendiendo chancleta de goma? Mira, aquí no está vendiendo El principal El zapato de marca Bueno Yo precisamente le dije zapato de marca Ay, yo le digo que no hay No hay Si no hay, no hay Si 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 no hay Mire Señor Vaya a ponerle los zapatos a un burro Mira, mire chico Yo se los pondría estrasados al burro Pero para burro no me han llegado Por lo tanto no hay Y si no hay, no hay Acá con este momento bien Aló ¿Zapato para tu mamá? No hay Si yo le digo que no hay, no hay Y menos cuarenta y cuatro ¿Por qué te vas para el gato? Y ya me lo mando Es que lo pague Porque yo le digo que no hay Es que no hay Si no hay, no hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay